De igual manera, en este simulacro participaron empresas privadas, incluyendo el centro comercial con una estructura de tres plantas. Era las 9 de la mañana. El país se puso en emergencia ante un sismo de magnitud 7.2 en las costas del tránsito. Sumado a esto, la activación del volcán Telica y la presencia de una onda tropical en el norte. La Comisión de Operaciones Especiales en Estelí se movilizaron a los puntos vulnerables para atender la emergencia. Privado el CODEPREP para la rendida de información alrededor del segundo ejercicio nacional en multiamenazas que se desarrolló en todo el país. Por orientaciones de nuestro presidente Daniel Ortega, tenemos que estar preparados permanentemente haciendo ejercicio, actualizando datos, movilización, estableciendo los canales de comunicación más rápido, protegiendo a la familia nicaragüense, que ese es el objetivo central. Multicentro Estelí, un edificio de tres pisos, fue uno de los escenarios del ejercicio de preparación ante desastres. Este punto cuenta con más de 200 trabajadores quienes aprendieron las rutas de evacuación y medidas de prevención ante una situación de emergencia. Estamos ya con los puntos de reunión definidos. Contamos con la brigada, con las personas que se tienen que encargar de hacer la evacuación de todos los clientes que se encuentran dentro del centro comercial. El traslado de los botiquines para dar asistencia rápida a las personas que se encuentren lesionadas o que tal vez se les haya subido la presión y darle asistencia en el momento y rápido. En este escenario se registraron con datos de incendio y dos personas fueron atendidas por cruzrojistas y bomberos, quienes pusieron en práctica las técnicas de rescate. ¿Qué sentiste al momento que venía descendiendo? Me dio muchísimo miedo porque le tengo miedo a las alturas, pero sí creo que fue muy importante porque los miré que están bastante capacitados. Estamos en un área muy cercana de muchos sismos y la verdad que los ejercicios importantes hay en Guatemala, casi no se hacen ese tipo de ejercicios. Así que felicitaciones al pueblo nicaragüense por estar preparado para cualquier eventualidad. Los simulacros se han convertido en una práctica importante para las familias que además de generar seguridad, les permite estar atentos para actuar ante un fenómeno. Multicentro cuenta con tres brigadas que se conviertan en los primeros respondedores. Con imágenes de Pedro Leiva les informó Helen Solís.